¿Qué es la diversidad biológica de la Reserva de la Biósfera de la Unesco? ¿Qué es la diversidad biológica de la Biósfera de la Unesco? ¿Qué puede ser más específicas y más amplia en cuanto a su diversidad en la que incorpora parte de la costa, parte marítima? Bueno, muchas gracias y espero que este video pueda ser beneficiado para el público uruguayo en su totalidad. Es muy importante para el público uruguayo reconocer esta Reserva de la Biósfera de la Unesco, que tiene características y está inserta en una lista de Reservas de la Biósfera a nivel mundial. Reserva de la Biósfera de la Unesco